Venerados hermanos, mi Episcopado y mis sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, ¡Qué alegría venir a la casa de la Madre de todo brasilero, el santuario de Nuestra Señora de Aparecida! Al día siguiente de mi elección como Obispo de Roma, fui a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para confiar a la Virgen, mi ministerio, como sucesor de Pedro. Hoy he querido venir aquí para pedir a María, Nuestra Madre, el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud y poner a sus pies la vida del pueblo latinoamericano. Quería decirles primeramente una cosa. En este santuario, seis años atrás, Quería ante todo decirles una cosa. En este santuario, donde hace seis años se celebró la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, ha ocurrido algo muy hermoso que he podido constatar personalmente. Ver cómo los obispos, que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo, el discipulado y la misión, se sentían animados, acompañados y, en cierto sentido, inspirados por los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su vida a la Virgen. Aquella conferencia ha sido un gran momento de la vida de la Iglesia. Y, en efecto, puede decirse que el documento de Aparecida nació precisamente de este encuentro entre el trabajo de los pastores y la fe sencilla de los peregrinos bajo la protección materna de María. La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de la madre y le pide, muéstranos a Jesús. De ella se aprende el verdadero discipulado. Y aquí, ¿por qué? La Iglesia va en misión siguiendo siempre la estrella de María. Hoy, en vista de la Jornada Mundial de la Juventud, que me ha traído a Brasil, también yo vengo a llamar a la puerta de la casa de María, que amó a Jesús y lo educó, para que nos ayude a todos nosotros, pastores del pueblo de Dios, padres y educadores, a transmitir a nuestros jóvenes los valores que los hagan artífices de una nación y de un mundo más justo, solidario y fraterno. Para ello, quisiera señalar tres sencillas actitudes, tres simples posturas. Conservar la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría. Conservar la esperanza, mantener la esperanza, la segunda lectura de la misa presenta una escena dramática. Una mujer figura de María y de la iglesia es perseguida por un dragón, el diablo, que quiere devorar a su hijo. Pero la escena no es de muerte, sino de vida, porque Dios interviene y pone a salvo al niño. Cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra gente, en nuestras comunidades, pero por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que nos hundamos. Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien trabaja en la evangelización, o en aquellos que se esfuerzan por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza, tengan siempre en el corazón esta certeza, Dios camina a su lado, en ningún momento los deja desamparados. Nunca perdamos la esperanza. Jamás la apaguemos en nuestro corazón. El dragón, el mal, existe en nuestra historia, pero no es el más fuerte. El más fuerte es Dios, y Dios es nuestra esperanza. Es cierto que hoy en día todos, un poco, y también nuestros jóvenes, experimentan la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios, y parecen dar esperanza. El poder, el suceso, el placer, el dinero, el éxito, el poder, el placer, una sensación de soledad y de vacío entra en el corazón de muchos, y conduzca a buscar... Con frecuencia, una sensación de soledad y de vacío entra en el corazón de muchos, y lleva a la búsqueda de compensaciones de estos ídolos pasajeros. Queridos hermanos y hermanas, seamos luces de esperanza. Tengamos una visión positiva de la realidad. Demos aliento a la generosidad que caracteriza a los jóvenes. Ayudémoslos a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor. Son un motor poderoso para la iglesia y para la sociedad. Ellos no solo necesitan cosas, necesitan sobre todo que se les propongan esos valores inmateriales que son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un pueblo. Casi lo podemos leer en este santuario, que es parte de la memoria de Brasil. Espiritualidad, generosidad, solidaridad, perseverancia, fraternidad, alegría, son valores que encuentran sus raíces más profundas en la fe cristiana. La segunda postura, dejarse sorprender por Dios. La segunda actitud, dejarse sorprender por Dios. Quien es hombre, mujer de esperanza, la gran esperanza que nos da la fe, sabe que Dios actúa y nos sorprende también en medio de las dificultades. Y la historia de este santuario es un ejemplo. Tres pescadores, tras una jornada baldía, vacía, sin lograr pesca en las aguas del río Parnaiva, encuentran algo inesperado, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción. ¿Quién podría haber imaginado que el lugar de una pesca infructuosa se convirtiera en el lugar donde todos los brasileños pueden sentirse hijos de la misma madre? Dios siempre nos sorprende, como con el vino nuevo del Evangelio que acabamos de escuchar. Dios guarda lo mejor para nosotros, pero pide que nos dejemos sorprender por su amor, que recibamos sus sorpresas. Confiemos en Dios. Alejados de Él, el vino de la alegría, el vino de la esperanza, se agota. Si nos aproximamos de Él, si permanecemos con Él, aquí lo que parece agua fría, aquí lo que parece agua fría, aquí lo que es dificultad, aquí lo que es pecado, se transforma en vino nuevo de amistad con Él. Viver en la alegría. Queridos amigos, caminamos en la esperanza, dejándonos sorprender por el vino nuevo que nos ofrece. La tercera actitud, vivir con alegría. Queridos amigos, si caminamos con la esperanza, dejándonos sorprender por el vino nuevo que nos ofrece Jesús, ya hay alegría en nuestro corazón y no podemos dejar de ser testigos de esta alegría. El cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña. Tenemos una madre que intercede siempre por la vida de sus hijos, por nosotros, como la reina Esther, en la primera lectura. Jesús nos ha mostrado que el rostro de Dios es el de un Padre que nos ama. El pecado y la muerte han sido vencidos. El cristiano no puede ser pesimista, no tiene el aspecto de quien parece estar de luto perpetuo. Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro corazón se inflamará de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro alrededor, como decía Benedicto XVI en este santuario. El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor. No hay futuro. Queridos amigos, viemos bater a la puerta de la casa de María. Él abrió nos, fez nos entrar y nos aponta a su Filho. Queridos amigos, queridos amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa de María. Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra a su Hijo. Sin mal, nos comprometemos a hacer lo que Jesús nos dice. Lo haremos con esperanza, confiantes en la sorpresa de Dios y llegos de alegría. Así es. Ahora, ella nos pide, hagan todo lo que Él les diga. Y Papa Francisco, dirigiendo su mirada a la imagen de la Virgen, ha dicho, Sí, Madre Nuestra, nos comprometemos a hacer lo que Jesús nos diga. Y lo haremos con esperanza, confiados en las sorpresas de Dios.